Fuimos a cine aquí en India. Nos fuimos a ver la película Rápidos y Furiosos. Por aquí pueden ver la sala Silver Eagle y por ahí arriba está la sala Platinum y Business. Primero comenzaron con los trailers, dos las películas, dos con las gafas y comenzamos a ver. A mitad de película pararon para un descanso sorpresivamente y así disfrutamos esta película aunque no fue casi nadie.